Hola, bienvenidos al videotutorial de la materia de razonamiento matemático. Ahora presentaremos problemas de razonamiento matemático. En este tipo de problemas se debe aplicar conocimientos muy básicos de física, química y aritmética. Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Se ha demostrado que poseer estas habilidades contribuye a un éxito en los estudios de educación superior. Ahora, ¿cómo debemos enfrentarnos a los problemas? ¿Cómo dar solución a problemas? Lo primero podría ser recabar datos importantes. Como segundo punto, determinar la fórmula o relación que ayude de acuerdo a los datos importantes que tenemos. Tercer punto sería aplicar un plan para la solución. Aquí es ver cómo la relación y los datos que tenemos nos ayudarán para aplicar una estrategia y darle una solución lógica al problema. Ejemplos donde podemos aplicar estos pasos serían los siguientes. Problema 1. El área de la puerta de un edificio mide 4.32 metros cuadrados y su altura es de 2.40 metros. ¿Cuánto mide su ancho? Como punto número 1, recabación de datos. Tenemos que el área es de 4.32 metros cuadrados y la altura representada como h es de 2.40 metros. De ahí tenemos los datos ya que nos da el problema. Paso número 2. Establecer una fórmula o una relación. Al saber que es la puerta de un edificio, sabemos que la puerta y todas las puertas tienen una forma rectangular. Entonces, el área de un rectángulo se calcula como base por altura. Como nos piden el ancho, el ancho lo podemos interpretar como la base. Tercer punto, plan de solución. Si la base será el ancho de la fórmula de la relación, nos basta despejar. Base sería igual a área sobre altura. La base, esto es igual a 4.32 entre 2.40. Y la base o el ancho nos quedaría de 1.80 metros. Vamos ahora al siguiente problema. Paco fue a los videojuegos y cambió 37 pesos para poder jugar. Si las fichas valen 50 centavos, ¿cuántas fichas le pidieron? Punto número 1. Sería recabar los datos. El dinero total son 37 pesos. Cada ficha vale aproximadamente 50 centavos. Pasado a pesos, estaría en punto 5 pesos. Punto número 2. La fórmula. Si el dinero es igual, el dinero total sería igual al número de fichas multiplicado por el precio de cada ficha. Entonces, el plan de solución, que es el punto número 3, sería de la fórmula o de la relación. Entender que para poder encontrar el número de fichas, basta con el dinero total, 37 pesos, dividirlo entre el valor de cada ficha, que es punto 5. Y así tendremos el número total de fichas, que son 74. 36. 37. 38. 40. 49. 50.